¿Cómo se vive en la práctica esto de la paternidad y maternidad responsable? Se vive a través de los métodos naturales de planificación familiar, haciendo uso de los periodos fértiles si es que nos queremos embarazar, o también se hace uso de esos periodos fértiles para evitarlos si es que queremos esperar un poco más antes de poder encargar una nueva criatura, antes de pedirle al Señor que nos mande otro hijo. Es un método científico y es importante entender que estos métodos no son naturales porque son biológicos, sino que son naturales también porque interpelan y hacen justicia a la naturaleza integral de la persona humana, haciéndolos deseables y capaces de ennoblecer el matrimonio. Muchas personas, al no comprender lo que hay de fondo en estos métodos naturales, pueden decir, ¡ay no, no! ¡Qué horror! ¡Ve nada más! Eso significa que no vamos a poder tener esta unión conyugal cuando nosotros queramos, y entonces depender y sacrificarte. Y bueno, yo digo también, habría que ponderar cuánto uno se sacrifica cuando tiene esta, como ya estar enganchado a un método antinatural, y cómo eso afecta a la salud, sobre todo de la mujer. Hay sacrificios de los dos lados, pero si queremos también certezas, no hay nada más seguro que la abstinencia. Y cuando uno espera en esos días de abstinencia, si el discernimiento delante de Dios fue que vamos a esperarnos, pues esa espera, dice San Agustín, agranda el deseo. Ese amor de la pareja, en vez de disminuir, en vez de provocar problemas, hace que se crezca en el amor, crece en el verdadero amor, el amor que está buscando no solo mi bien, ni tan solo el bien de mi pareja, sino el bien de nuestra familia, y tratando de ser coherentes a lo que el Señor nos está pidiendo. Gracias. 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 Gracias.